Lo que echaba de menos estos seis meses en que pasa era esto, ¿no? Sentí muy importante y la verdad que en cuanto vinieron, pues no lo dudé. Puedes jugar detrás del modo, incluso de punta. ¿Cuál prefieres? Bueno, si es por preferencia siempre he sido del otro centro, ¿no? Sí que es verdad que si el míster ha jugado en banda derecha, ha jugado en banda izquierda, ha jugado media punta, donde el míster quiera, donde me necesite, un poco la forma y intentaría estar ese fin de semana ya en convocatoria. Y si el míster lo creo, pues tú. ¿Ya conociste al vestuario? ¿Qué tal con el grupo? Bueno, los conocí brevemente en Almería, ¿no? Incidió que yo estaba allí y bueno, los conocí después del partido, que lo he estado un poco jodido por el resultado. Y nada, fueron pocos minutos, todavía no lo hemos conocido. Así que ya me fue fuerte. ¿Qué esperas de esta etapa en el loop? Disfrutar, sobre todo disfrutar y trabajar, ¿no? Cuando digo disfrutar, no me refiero a tan cómodo, no me refiero a esto, no me refiero a disfrutar jugando, disfrutar compitiendo. Y a disfrutar haciendo cosas grandes, ¿no? Que al final es lo que queremos todos, ¿no? La verdad es que no pienso en esto ni más después de lo que sabéis, ¿no? Que me ha ocurrido en la etapa, que me ha ascendido con la etapa y al final el fútbol ya ha sido caprichoso, ¿no? Tienes que seguir, en el fútbol tienes que seguir. Yo, ya lo digo, siempre soy normal y el de fútbol, o sea, tengo que seguir peleando, tengo que seguir demostrando y es lo que ya lo queremos. Adiós.